La Fiesta Patronal de El Progreso La Fiesta Patronal de El Progreso La Fiesta Patronal ¡Claro, Clementina! Si vamos a inaugurar carretera nueva, el mercado no se puede quedar atrás Ustedes siempre celebran a lo grande A propósito, don Armando ¿Va a necesitar más animalitos para las fiestas? ¿Por qué me preguntas? ¡Ja! Seguramente alguien ya te chismeó Bueno, ¿no me vas a felicitar? Don Armando, yo no pierdo mi tiempo chismoseando Solo le preguntaba porque además de cuyes, patos o gallinas Quiero empezar a ofrecer cualquier animal que pueda movilizar hasta el pueblo Cabritos, conejos, hasta chanchitos A buen precio, como siempre Es que estoy haciendo crecer mi negocio Pero a ver, cuénteme ¿Por qué tengo que felicitarlo? ¡Clementina! Este año el mayordomo me ha comprometido con la comida del día central ¡Qué bueno, don Armando! Así que has caído, como mandada por nuestra patroncita La Virgen de la Providencia Justo estaba pensando, ¿qué voy a preparar? Es un montón de gente ¡Chanchito la progresina, pues casero! Con unos 15 le va a alcanzar Yo se los consigo Pero yo ya tengo un proveedor que me trae pedidos más grandes Y me da algunos días para pagarle Así ganó tiempo para juntarle la plata ¿Tú también puedes darme esa facilidad? Claro que sí, don Armando Usted es mi mejor cliente Y le tengo bastante confianza Yo sé que no me va a fallar ¡Ajá! Bueno, Gacera Ya que estamos creciendo en serio Tráeme tu presupuesto Y si el precio está bueno Cerramos negocio al toque Yo ya veo qué cuento le meto al otro proveedor Es que tú me caes mejor, Clementina Mañana mismo se la traigo ¡Nos vemos, don Armando! ¡Chao, Clementina! Clementina visitó además los puestos de Doña Constanza y Doña Milagritos Y el restaurante de los Mucho Trigo Ofreciéndoles a todos mayor variedad de animalitos Todos prometieron hacerle pedidos Ella regresaba a casa contenta pero a la vez angustiada Pensando de dónde iba a sacar plata Para comprar los 15 chanchitos que don Armando le había mandado presupuestar Ya en casa cocinó un riquísimo caldo de gallina Y durante el almuerzo comentó con sus hijas lo bien que le había ido Ahora sí que se me hizo Don Armando me ha pedido 15 chanchitos Y mis otros caseros me han prometido que me van a pedir más animalitos ¡Qué bueno, mamá! Yo también tengo buenas noticias ¡Me saqué otros 20 en matemáticas! ¡Felicitaciones, hija! Tú me vas a ayudar a sacar las cuentas, ¿ya? Nomás no te gastes la plata que mi papá está mandando para mi quinceañero En comprar los animales que don Armando te está pidiendo, ¿ah? No, hija, tranquila Esa plata está guardada Mami, como yo soy buena en matemáticas ¿Puedo acompañarte donde el tío Fortunato para sacar cuentas? Está bien, hijita, vamos Esperanza, ¿me ayudas con los animalitos? Bueno, pues Pero regresen rápido, ¿ah? Ahora, no solo Clementina estaba feliz Había convencido a sus hijas para que poco a poco Formaran parte del crecimiento del negocio Clementina visitó nuevos proveedores de animales en la capital Y luego con los presupuestos y las condiciones que le dieron Fue a casa de Fortunato llena de optimismo Y también de muchas preguntas Pero con fe en los nuevos consejos que le iba a dar ¡Adelante, adelante! ¡Hola, Fortunato! ¡Cuánta gente! ¡Hola, tío! Tu casa parece una oficina gigante Durante la mañana Es una oficina con gente trabajando como loca Ya sea al final de la tarde Cuando tu tía sirve la comida Esto vuelve a ser una casa Hoy todavía hay gente porque es día de cobranza Y tu tía está pagando Eso quiero hacer yo cuando sea grande Para ayudar a mi mamita ¡Pagadora! Ah, vas a ser contadora No, yo no le voy a contar nada a nadie No soy chismosa Yo voy a ayudarle a mi mami a cobrar y pagar Porque soy buena en matemáticas Sobrina, lo importante es que ayudes a tu mami Y parece que ganas te sobran ¡Sí! Así como mis primos y mi tía te ayudan Clementina, parece que tienes mano derecha para ahorrarte en el manejo del negocio ¿Ah? ¿Tenemos más buenas noticias? Sí, Fortunato Hablé con mis caseros como me recomendaste Y me fue muy bien Pero he quedado muy preocupada también ¿Por qué? Don Armando tiene que poner la comida para la fiesta patronal Y me ha encargado presupuestarle 15 chanchitos ¡Perfecto! Hasta ahí sí Pero también me preguntó si podía cancelarme en 15 días Y le dije que sí Es que su otro proveedor le vende así Y yo no quería perder la oportunidad ¡Ja, ja, ja! ¡Hiciste bien! Sí, pero es que no tengo tanta plata para gastar Clementina, tú no vas a gastar ¿No? ¡Yay! A ver, a ver, a ver, tranquila, tranquilas Me refiero a que eso no se llama gastar Sino invertir O sea, usar tu dinero en algo que te va a hacer ganar más Ah, entonces tengo que invertir A ver, el mejor precio por cada chanchito es 20 soles Por 15 son 300 soles en total A eso, súmale lo que has gastado en movilizarte y escoger los mejores animales El mejor precio Luego, el transporte de los animales Y finalmente, considerar un adicional Que será tu ganancia ¡Verdad! ¿Cuánto me vas a cobrar por llevar los chanchitos desde el criadero de Doña Constanza hasta el progreso? Mira, esta vez no te voy a cobrar Pero igual, considera unos tres solcitos Entonces, el presupuesto ya lo tengo clarísimo Lo que sigue oscuro como la noche es ¿De dónde voy a sacar tanta plata? Yo te dije que a mí también me ayudaron ¿Recuerdas? Sí, pero... ¿Quién? ¿Cómo? Mi banco me dio un préstamo Te voy a recomendar porque eres una mujer trabajadora Honrada y emprendedora Esa va a ser la mejor garantía para que aprueben tu préstamo Gracias, Fortunato Y de lo que gane, por fin voy a poder arreglar mi casa Y comprar el vestido para el quinceañero de Esperancita Leventina, hay cosas que tienes que tener en cuenta antes de pensar en gastar Recuerda que debes separar para pagar las cuotas del préstamo Y para tener siempre efectivo con qué mover tu empresa Comprar tus animalitos, alimento Estar preparada para algún pedido imprevisto Otro poco puedes ahorrarlo Y cuando tengas un fondito, vas arreglando tu casa Y hasta puedes celebrarle sus quince años a Esperanza Fortunato, tú eres el mejor consejero Espírate a que conozcas a mi asesor Buen día, señor ¿A quién busca? Buenos días, señora Usted debe ser Clementina Pastor, ¿verdad? Sí Don Fortunato me ha hablado muy bien de usted Y me ha dicho que necesita un préstamo, ¿verdad? Ah, sí, sí Pase Clementina y Próspero conversaron un buen rato muy amablemente Próspero pudo comprobar que Clementina Tenía muy claro cómo invertir el dinero del préstamo Para hacer crecer su negocio Bueno, señora Clementina No le quito más tiempo Porque para los empresarios como usted El tiempo es oro Nos vemos Hola, Clementina Buen día, don Armando Aquí le traigo su presupuesto Y por supuesto Además de un buen precio Porque lo aprecio Le doy los quince días de plazo Para que me cancele todo de un solo porrazo Clementina, te escucho tan contenta Que hasta me parece que has hablado en rima No, le habrá parecido Para la rima yo siempre muy mal he sido Está perfecto Clementina Aprobado Gracias, don Armando Con el doble de alegría Se fue a visitar a otros caseros Todos le tenían preparados nuevos pedidos Patos, gallinas, carneritos, en fin Al parecer el esfuerzo de Clementina Por fin estaba dando resultados Así llegó el día de la fiesta patronal Don Armando se lució con un exquisito chanchito a la progresina que mereció incluso una mención del representante del gobierno que había ido para inaugurar la carretera. Todo era alegría, incluso para esperanza y consuelo, que se habían encontrado con algunas amigas del colegio y correteaban alrededor de la plaza del pueblo. Clementina miraba desde lejos a sus hijas sentada en una banca, cuando de pronto sintió que alguien la abrazó por detrás. Era Tomás, que había regresado al pueblo para la fiesta. ¡Cholita! Tomás, ¿qué haces aquí? Ni siquiera fuiste para la casa. Recién acabo de llegar, Cholita. De verdad te extrañaba mucho y a las chicas también. Voy a trabajar de lo que sea para sacar a la familia adelante. ¿Estás seguro? Porque yo necesito bastante ayuda para... ¡Papito! ¡Papito! ¿Te vas a quedar? Eso quiero, hijita, pero... pero no lo sé. Eso depende de... No te preocupes, hija. Ya conversé con tu papá y él nos va a ayudar con el negocio. ¡Qué bueno! Ahora voy a ayudar con más ganas, mamá, porque quiero que nos mantengamos unidos para siempre. Que Dios te escuche, hija. Clementina tenía ahora muchas manos para ayudarla. Los siguientes tres meses fueron muy buenos para todos y, sobre todo, para el negocio. Fortunato, muchas gracias. Si no fuera por tus consejos, no hubiese podido agrandar mi corral, ni comprar más animalitos, ni darles alimento de calidad. Gracias al préstamo, ahora tengo más caseros y los que ya tenía me están pidiendo más. Es que estás manejando muy bien tu flujo de caja y además has sabido ahorrar. Te has hecho de un buen capital, ¿eh? Ya no te voy a decir que estás hablando en difícil, porque entendí todito. Todo iba tan bien para Clementina que incluso al poco tiempo juntó un capital y se animó a abrir su puesto de caldo de gallina y arroz con pato en la Feria Dominical de El Progreso, al que no llamó El Rincón de Clementina como siempre había soñado. ¡Felicitaciones, Clementina! ¡Has hecho realidad tu sueño! Ya sabes lo que tienes que hacer para sacar adelante este nuevo negocio, ¿eh? Cuida tu flujo de caja y ahorra para que sigas sacando adelante a mis sobrinas. ¿Y cómo le vas a poner? ¿El Rincón de Clementina? ¡No, mami! Mejor el escondite de Patricio. Así termina la historia de Clementina, una mujer emprendedora que sacó adelante a su hogar y a su empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!